Seguimos con esta importantísima entrevista con nuestro gran amigo el empresario Antonio Cabrera Tuli, nos está trayendo informaciones importantísimas sobre un problema grave que tenían cientos de miles, vamos a decir miles de taxistas de la capital del mundo Nueva York. Adelante Antonio, adelante. Ok, perfectamente como este explicaba, guiar la problemática que está pasando, que tú sabes bien que una gran cantidad de taxistas se les vencía el diamante el 28 de febrero, entonces ellos tenían que en ocasiones ir a Taxi Limón 5.000 y hacer una inspección y además que con la regulación de Taxi Limón 5.000 tienen que cada dos años ir a inspeccionar el carro físicamente a la instalación de Taxi Limón 5.000 y de la misma manera que te contactaron a ti y nos estaban contactando por otra vía también a nosotros, para decirnos que cómo es posible que un appointment para ellos hacer una revisión normal y sencilla que no le toma más de cinco minutos ellos tenían que esperar hasta dos meses donde ellos tenían que estar pagando, estamos hablando de que ellos tienen que estar pagando su seguro, su diamante y además en ocasiones ni siquiera podían rentar otro carro porque ellos estaban esperando que rápidamente le dieran ese appointment como era normal aproximadamente en dos días o tres días y esta situación se estaba saliendo de control y gracias a las buenas relaciones que nosotros como Federación de Taxistas del Estado de Nueva York tenemos entonces resultó ser que nos comunicamos con la comisionada de Taxi Limón 5.000 Fernando Mateo sobre todo el vocero de la Federación de Taxistas de Nueva York sobre todo entonces resultó ser que inmediatamente la comisionada nos dio una videoconferencia y nos dijo cuál era la situación que estaba pasando y efectivamente le explicamos ellos dijeron que eso estaba supuesto de estar normal pero en realidad no era no estaba normal y nos dijeron que a la situación de los choferes que se le presentaran que necesitaba un appointment y no le llegara o desde que lo hicieran que nos mandó un link nos mandó para que nosotros por vía de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York que humildemente presidió igualmente con nuestro amigo Fernando Mateo nos dieron un link para que lo mandemos inmediatamente y ellos nos aseguran que si no el mismo día al otro día van a tener su appointment y así esos taxistas se pueden reintegrar y así esos taxistas se pueden reintegrar a su trabajo tú sabes que bien que la ciudad de Nueva York está pasando en unos momentos muy desagradables ¿con qué? con esta pandemia que recientemente pasó además de eso la criminalidad cada día más alta y muchísimos taxistas ya no quieren seguir colectando porque entienden que la colecta es muy poco dinero con relación a lo que ellos hacen trabajando taxi y es precisamente por eso que nosotros dijimos que ellos no podían estar queriendo trabajar no podían dejar de trabajar porque taxi sin comisión se la pongan tan difícil y gracias a Dios y a la buena relación de Fernando Mateo y quien les habla Antonio Cabrera y a solicitud tuya también al licenciado Guiar como siempre como siempre en la expectativa de ayudar a la comunidad de la industria del taxi igualmente como nosotros lo hacemos entonces conseguimos de que ya los interesados señores si usted tiene un apoyo y no le ha llegado si usted tiene cualquier situación en taxi que tenga que ver para la registración de su vehículo para la impresión de su vehículo para hacer un transfer de carro para hacer un transfer de diamante o una renovación de su diamante y no le dan su cita entonces comuníquese con nosotros en la Federación de Taxistas del Estado Nueva York y pueden llamar directamente a Fernando Reynoso que es mi asistente al 212-926-1111 al paso al paso cabrera al paso que va a poner en pantalla porque hay miles de taxistas viendo el programa ahora mismo que tienen ese problema porque son muchos y es un problema muy serio que lo está afectando a todos ellos vamos a darlo al paso ese número telefónico porque tuve en tu oficina y vi alrededor de casi 15 o 20 taxistas y gente de dealers llamándote con ese problema y usted solucionando esto así que yo quiero que demos ese número al paso Víctor ponlo en pantalla y tu puedes adelante si el teléfono para comunicarse que es un bastante fácil el 212-926-1111 212-926-1111 212-926-1111 preguntan por Fernando o por mi persona pero sobre todo Fernando Reynoso el asistente Fernando Reynoso le va a tomar la información si le va a tomar la información e inmediatamente le procesamos y si no el mismo día tienen la forma por lo menos al otro día está garantizado excelente la verdad que nos sentimos orgullosos ahí está el número en pantalla llaman a Fernando Reynoso los taxistas y ya tienen un problema menos porque la verdad que no es fácil nosotros lo podemos decir usted tiene un carro parado ahí pagando seguro pagando el carro no es tan fácil la verdad que lo felicito vamos a hablar algo que quiero aprovechar con usted con respecto cómo va la candidatura de Fernando Mateo usted es una persona muy allegada está trabajando fuerte con Fernando cómo va eso vamos a hablar un poquito de eso en los tiempos que nos quedan y también te quiero hacer una cuanta pregunta más porque tú eres una persona que tengo que aprovecharte tú eres un empresario y tú casi no tienes tiempo y la verdad que tú tienes muchas cosas que darnos a nosotros aquí en este programa habla un poco brevemente de la candidatura de Fernando cómo va la candidatura bueno como ha de conocer conocimiento de alguna persona y la que no saben lo van a tener ahora mismo Fernando Mateo es el candidato a la alcaldía por la ciudad de Nueva York por el partido republicano y estamos extremadamente bien aventajados ¿por qué? porque el contrario al partido demócrata que tiene aproximadamente 44 candidatos aquí en este partido solamente existían tres y recientemente una dama acaba de renunciar a su candidatura porque ve que no tiene ningún tipo de posibilidades entonces hoy en día nada más quedan dos en la contienda que Fernando Mateo que está tan bien aposicionados que estamos hablando que el presidente del partido republicano del Bronx le dio su apoyo absoluto presidente del partido republicano de Manhattan también le dio su apoyo absoluto del Queens también o sea que de los cinco boros ya tenemos tres presidentes del partido que están identificados 100% y se entiende que él es el mejor candidato para esto y oye Guial si analizamos la situación de la ciudad de Nueva York ahora mismo como está que tenemos un desencanto tan grande todo incluyendo los demócratas porque yo estoy registrado demócrata y siempre he estado demócrata registrado pero esta vez yo entiendo que el mejor candidato para ocupar esta posición es Fernando Mateo por muchísimas razones mira recientemente se va a perder en la ciudad de Nueva York en el estado de Nueva York un escaño a que a la cámara de representantes porque por la gran cantidad de personas que se están retirando se están yendo de la ciudad de Nueva York precisamente por el miedo por el miedo y el terror que existe hoy en día como usted ve que la delincuencia lo tiroteo los fines de semana yo siempre he dicho que de momento vamos a tener que andar agachados bajito para que no se nos vaya a pegar un tiro por lo menos en la cabeza porque si se pega en el cuerpo tiene posibilidad de seguir viviendo pero eso no pasa y es precisamente eso eso no ha pasado recientemente en las administraciones republicanas sabemos como tenían los republicanos el control absoluto de la criminalidad incluso en la ciudad de Nueva York hasta hasta hace siete años anterior que venga esta administración demócrata estamos hablando que se consideraba en una de las ciudades de las 21 ciudades más seguras del mundo del mundo no solamente de aquí de Estados Unidos sino del mundo más sin embargo ya eso ha cambiado absolutamente total y esto viene no solamente presentándose desde ahora de la pandemia se viene presentando de muchísimo tiempo anteriormente a esto ¿por qué? porque la administración comenzó a quitar mira si usted cae preso usted no tiene que pagar fianza usted nada más es llegar ante un juez y automáticamente los oficiales de esta administración demócrata aprobaron que no tiene que pagar fianza no tiene que pagar multa no tiene que pagar nada o sea que es bastante motivación para estos delincuentes automáticamente cometer el crimen y quedar ilexo totalmente y esto es grave esta situación esto es grave la verdad y la otra parte es que te pone a analizar todas estas personas que estaban detenidas que estaban presos por casos graves como pudimos ver recientemente una señora que frente a un a un edificio donde los security hasta cerraron la puerta y no fueron a ayudar absolutamente nada a esta persona que le estaban ese asiático que le estaban cayendo a golpe y le dieron una golpea tan grande que casi la dejan por muerto más sin embargo cuando se busca a esta persona que había cometido el crimen que la policía lo detiene tú sabes por qué él había salido y sin cumplir lo habían condenado a 40 años y apenas nada más tenía 7, 8 años presos y lo soltaron con esta nueva legislatura había matado a su madre hermano y ya estaba suelta wow wow entonces esta situación esta situación debe de cambiar y yo le 100% le aseguro que esta misma administración demócrata no es la que lo va a cambiar porque ellos tienen una política diferente ellos tienen una situación que no hay respeto se ha creado no respeto para el oficial de policía recientemente lo vemos como le tiran agua le dan con cubeta le dan golpe le dan galleta le dan pecozón y todo y antes era un privilegio pertenecer a la policía de la ciudad de Nueva York sin embargo hoy en día ahora es una deshonra porque no hay respeto sobre todo hablando de la policía de Nueva York yo sé que tú ejerce está trabaja conoce mucho los asuntos de la policía el presidente Abinader no ha estado a nosotros y viene para acá va a mandar una comisión que está encargada que se nombró para que escuche a esta comunidad y personas como tú de qué se debe de hacer para hacer una reforma policial integrar en la República Dominicana y yo sé que tú puedes aportar mucho yo quiero brevemente qué tú crees que se debe de hacer en la República Dominicana para nosotros poder lograr esa reforma policial que tanto anhela el pueblo dominicano y tú eres una persona muy conocedora bueno primeramente como a desconocimiento te estaba diciendo que recientemente fui seleccionado para participar en la reforma de la policía de la ciudad de Nueva York en donde tuvimos una serie de entrevistas tuvimos una serie de participación en estas reuniones y todas las propuestas que yo le hice al comisionado de aquí del New York Police Department de la policía de Nueva York fueron acogidas incluso recibimos una carta dándonos las gracias por los grandes que habíamos hecho para esta reforma y una de las cosas a guiar que yo le voy a hacer cinco recomendaciones especiales pero solamente te voy a decir una porque recientemente la vamos a mandar aquí sobre todo a la prensa y la verdad va a ser una de las principales que vamos a tomar en cuenta para decirle pero mira una de las condiciones inclusive que debe desaparecer totalmente en la nueva reforma de la policía dominicana es que no se le diga superior superior a ningún a ningún oficial de policía porque obtente un grado superior precisamente a lo anterior superior debe ser solamente superior en el mundo es Dios y ya ni siquiera existe aquí es una es una degradación para un hombre que tener que decirle a otro de que dígame superior ni nada de eso eso debe de continuarse porque son dos hombres iguales y el respeto debe comenzar así no autodiscriminar a un policía porque no tenga un rango que era que sea más alto que el otro así que eso tiene que desaparecer sobre todo en la nueva reforma de la policía de la república dominicana porque superioridad tú lo sabes e incluso hemos visto en ocasiones hasta que los mismos estos militares cuando dan entrevista o se están refiriendo a la comunidad le dicen el superior gobierno de la república dominicana el superior presidente señores eso no le gusta él dijo que no que no quiere eso y que es lentísimo y cosas dijo que no que no inclusive prohibió la foto de él en las oficinas públicas dijo que no que él no quiere nada de eso así es que cabrera un último mensaje brevemente que tenemos que irnos ya la verdad que quisiera aprovechar siempre la oportunidad de estar contigo nos quedan 30 segundos adelante hermano bueno primeramente queremos decirle no solamente a la comunidad de la industria del taxi que ya estamos disponibles para seguir ayudando sino que fíjense todas las cosas positivas que está pasando sobre todo con nuestro país república americana y todas estas disposiciones que está tomando el presidente Luis Abinader nosotros debemos apoyarlo tal como lo está apoyando incluso el gobierno americano para que se acabe esta corrupción y que nosotros los dominicanos que residimos aquí en la ciudad de Nueva York y en la urbe decir que ya sí podemos poner fecha para un retiro a nuestra república dominicana muchísimas gracias gracias a ti Antonio Cabrera sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana excelente entrevista bendiciones gracias a ti Gracias por ver el video.